Saludos amigos de Monumental, la radio de Costa Rica directamente desde la empresa Zaret. Hoy aquí un patrocinador más para la Liga Deportiva de la Juelencia. Aquí estamos en compañía de Daniel Martínez, quien está en cámaras. Y ese es el video de Javier Martínez directamente desde este lugar para confirmarles que vamos a lo más importante de la Liga Deportiva de la Juelencia el día de hoy. Precisamente vamos a escuchar a Óscar Elmácio Ramírez. Asegura que tiene que disfrazar a Cristian Oviedo para que él pueda estar dentro de un silencial. Aquí explica Ramírez cuál es el tema con Cristian Oviedo.